¿Qué tal Luis? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo andas Agusti? ¿Todo bien? Buen día. ¿Otro día más viéndote acá? Sí, bueno, recorriendo todo esto, vos sabés que donde hay deporte a mí me encanta, me siento como peces en el agua. Y recordando, bueno, mis épocas de Colonia, ¿no es cierto? Un montón de chicos preparándose para... Bueno, ahora están con tareas pasivas, pero ya preparándose para ir a la pileta. Ahora están preparando el souvenir de Navidad. Hoy nos recibe Papá Noel, a los chicos, los recibe y los despide Papá Noel. Y bueno, ahí vamos a ver qué regalito podemos llevar al arbolito. Bueno. Lindo, todo lindo. Sí, decime, ¿cómo se está armando la Colonia? Vemos que es un horario muy temprano y ya tenemos muchos chicos. A la tarde estuvimos tomando imágenes y vimos que explota. ¿Cómo la prepararon este año? Y la verdad que este año, bueno, un poco más de trabajo que años anteriores, por el hecho de que, bueno, ahora tenemos el espacio este cerrado y nos permite el ingreso de más chicos, ¿no? Eso, obviamente, así que ha generado un poco más de trabajo, más organización, más profesores y más gente a cargo de toda la colonia, ¿no? Bueno, vale destacar lo que vos decías recién. Con este espacio cubierto, los ponen a la cabeza de las colonias de la zona porque generalmente tienen un espacio abierto, los días de lluvia se suspenden. Ustedes con esto pueden potenciar muchísimo más el trabajo de verano. Y sí, la verdad que sí, la verdad que el espacio este cubierto nos dio muchas ventajas. La verdad que muchas ventajas. Más ahora con los climas, esto que llueve, que sale el sol, que llueve, que sale el sol, nos está permitiendo, gracias a Dios, que las clases continúen normal. Los chicos, el playón es bastante amplio, se divide el playón, se sectoriza por cada grupo. Y la pileta también, al mantener la pileta cubierta, nos permite, bueno, que las clases continúen también, ¿no? Salvo que haya tormentas eléctricas o ráfagas de viento muy fuertes, pero hasta ahora no las hemos tenido. La actividad ha continuado normal, ya en el mes de diciembre creo que hay más de 140 inscriptos. Y en el mes de enero hay alrededor de unos, sí, 150, 160 chicos más también. Así que venimos muy bien, contentos. Pero para todas aquellas personas que por ahí no conocen la temática de las colonias, que es el primer año que por ahí no se pueden ir de vacaciones y quieren mandar a los chicos a la colonia para que estén, bueno, en un espacio de contención, recreativo, que tengan pileta, contame los horarios y cómo tienen que hacer para sumarse agua. Dale, mirá, para sumarte, la verdad que con las vacantes estamos súper complicados, pero bueno, siempre tratamos de que el público se va renovando, muchas familias salen... Te parecen irte a la granja. Sí, sí, la verdad que sí. Les cuento que la colonia tiene un aspecto netamente recreativo. Los chicos vienen acá a divertirse, a jugar, a conocer, a conocer nuevos amigos. Y la colonia funciona con un sistema de rotación. Está dividido por edades, es 4 y 5, 6 y 7 años, 8 y 9 y 10, 11 y 12. Son los 4 grupitos que tenemos. Esos grupitos en el espacio se van rotando e ingresa, suponete, entra 4 y 5 al agua, después lo hace 6 y 7 en otro turno, uno va a la parte deportiva, otro va a la parte de recreación, otro grupo hace la parte de natación, mientras otro merienda o se prepara para ir a la pileta. O sea que los chicos nunca van a estar juntos, por ejemplo, uno de 10, 11 y 12 va a estar junto junto a uno de nene de 4 y 5 años, que ese es el miedo de los padres. En cuanto a los vestuarios, cómo nos manejamos, la tranquilidad que yo le transmito al padre es que muchos dicen, no, pero mi hijo no se sabe cambiar, o mi hijo no se sabe poner las zapatillas. Ese es el trabajo nuestro, es el trabajo de los profes, de los ayudantes, es ayudar a que el chico empiece a incorporar esos hábitos de vestimenta, como son tan simples, ponerse una zapatilla, que no lo tienen incorporado y nosotros van a ver que al finalizar la temporada empiezan a ponerse la remera al revés, obviamente, el pantalón al revés y las zapatillas al revés, pero bueno, van aprendiendo. Y en cuanto a la pileta, lo que intentamos es que ellos incorporen hábitos de más que nada de supervivencia en el agua, los más chiquititos que aprendan a dominar el agua, a flotar, básicamente, a sentirse cómodos, a ambientarse, ya en edades un poco más grandes, en el caso de 8, 9, 10, ya se le empieza a hacer una iniciación a la natación, que es el fuerte nuestro, digamos, de la institución, así que nuestra prioridad también es que los chicos de acá se vayan con una mínima, por lo menos, experiencia de lo que es el agua y tal vez ese público puede llegar a venir durante el año. La colonia abre a las 8 de la mañana y finaliza a las 5, y hay muchas familias que necesitan dejar a sus hijos 15, 20 minutos hasta media hora antes y nosotros estamos acá, como también retirarlos un poco más tarde porque salen del trabajo muy ajustado y también estamos dispuestos a eso. Otro caso que te puedo dar, por ejemplo, es las familias que los chicos que no traen para comer o la madre apurada no pudo resolver el tema de la comida, del almuerzo, de la merienda, nosotros también nos estamos encargando de eso ahora con una parte de bufet para poder agilizar a la familia y decir, bueno, llevo a mi nene y no tengo que andar preocupando por la merienda, por el desayuno, por esto también estamos tratando de colaborar con las familias para que sientan el apoyo nuestro en el sentido de que se queden tranquilos, que sus hijos están siendo cuidados, que se están recreando en el lugar, hay un médico, bueno, hay un equipo importante, la verdad que un partido importante, más de casi 20 personas trabajando a través de la colonia. Bueno, Luisito, muchísimas gracias, vemos cómo están trabajando, la verdad la pasamos muy bien cada vez que venimos a CACAQUA y te felicitamos nuevamente por todo este año que tuvieron porque arrancaron con un emprendimiento nuevo, hicieron festival de patín, festival de telas, tienen un equipo de fútbol espectacular que están trabajando, tienen vole, tienen un montón de actividades, natación, bueno, por supuesto, en lo que es el natatorio, que fue la cabeza de prueba de todo esto. Así que muchísima suerte, te deseamos un muy feliz año y seguramente nos vamos a estar viendo con el correr del mismo. Y bueno, invitamos nuevamente a todas las familias que se quieran acercar y quieran conocer el espacio, el lugar y si alguno viene y ya no hay más vacantes, bueno, el año que viene a inscribirse más pronto que las vacantes son poquitas y la verdad que se van rápido. Así que un abrazo, muchas felicidades a toda la gente de Merlo, a todos los conocidos y no conocidos, a todas las familias que se han acercado por ACWA este año, felicidades, feliz año nuevo y bueno, lo mejor para el 2018, gente.